Pa, yo tengo una inquietud mi amor Cu, cu, cu Cu, cuay me hazme la amor Yo quiero saber cuál fue la primera impresión que tú te llevaste cuando tú me viste por Facebook o personal cuál fue la diferencia Tú, tú Tú Tú, tú, tú Tú me el anuncio que el que vimos de la bujía, que el que se veía precioso y cuando fuimos allá que el que la compramos parecía una bujía quema. ¿En serio? Esa fue la impresión. Ah, ok. Ahí está. Ay, Dios mío. Ve, te diste duro. Ve a ver dónde fue que te diste. Ay, santísimo. Por eso se te va a poner morado. Ve, ahí está la impresión. Ve cómo es. Pero uno no puede relajar contigo. Así no se relaja, no, Melvin. Así no se relaja. Yo sé que tú, tú ahí háblate en serio. ¿Cómo que yo hable en serio? Oye, cómo me dijiste, di que bujía quema. Di que la impresión. No, no te ría, no. No te ría. Pero que eso eres relajándome, mi amor. Yo no estoy relajando. Pues yo no, 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 no puedo bromear contigo. Así, de esa magnitud, mi amor. Así. Pero tú me has hecho corregir a mí. Pero que eso, yo, eso son cosas. Mira con, 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 que tú me comparaste. Mi amor, mi amor. Con una bujía quema. No, 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 no te pongas así que me, 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 me da cosa eso. Increíble, oye. Te, 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 te voy a comprar ahí dos, 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 dos kipi ahorita. No, eso a mí no me, lo kipi eso no me. Que? Que tú no, 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 no quieres kipi? Bueno, por, 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 en serio entonces? Claro que en serio, en serio, tú no me ve la cara, mira. En serio que estoy. Ah, po, 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 no, 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 no puedes re, 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 relajar aquí. Bueno, así de esa magnitud no. Usted tiene que pensar la cosa. Antes de hablar. Que, que, que el, que el, que el hijo es, eh. Increíble, oye. La impresión que él se llevó. ¿Y por qué tú no me dijiste eso desde un principio? Pero que tú no, no, no tienes mi amor, que, 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 re, relajando. Y esa cara. Yo estoy relajando también. Que, 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 que el hijo es tuyo, eh. ay cómprame mi dos quimpe con cacho y picante vamos a comprar pero esto se te está poniendo morado ay se te está poniendo lobo morado